La opositora Sofía Gadea dio a conocer que ante la falta de políticas públicas que generan empleo, sobre todo a jóvenes sin experiencia, muchos se han visto obligados a la creación de emprendimientos o empleos informales. En Nicaragua no contamos con la oportunidad del primer empleo sin experiencia, ya que no hay políticas públicas gubernamentales que nos colaboren a nosotros los jóvenes a tener esa primera oportunidad. Sabemos que en Nicaragua la crisis que atraviesa ha venido dejando una economía inestable y eso también hace que no haya oportunidades a los jóvenes. Están innovando a través de las redes sociales, trabajando en línea, abriendo sus propios negocios, ellos están innovando y están emprendiendo y eso es admirable de los chavales, porque hay chavalos que no quieren salir del país porque saben que ir fuera del país es duro, porque sabes que vas ilegal, otros van legales y pues todos no vamos con la misma voluntad o también no tenemos la misma suerte de correr para ir a otro lugar. Gadea manifestó que la otra opción para los jóvenes es emigrar a otros países, pero estos deben de tomar en cuenta que es un riesgo. Las noticias han salido que los coyotes se aprovechan de la necesidad que tiene el inmigrante joven o el inmigrante normal y a veces hasta secuestros hay en lo que es México, secuestros en lo que son las fronteras y después están pidiendo excesividad de cantidad de dinero a sus familiares para poder quitar el secuestro. Es un gran riesgo que corre, creo yo que los jóvenes son valientes a salir fuera del país y creo que en Nicaragua no necesitamos salir fuera si nos prestaran a nosotros lo que son las políticas públicas para podernos desarrollar como chavalos y chavalas. Noticias 12, Darlene Tellez.